¡Ale! Pues ahora sí que sí, vamos a jugar este jueguito, ¿vale? Rollo... bueno, Celeste 64, Fragments of the Mountain, que es un videojuego que han hecho en una semanita la gente de Celeste a modo de reconocimiento, celebración y demás de la propia saga, o de los propios juegos Y vamos a ver qué tal Forsaken City Supongo que se basará en igual que Celeste, pero como si fuera Super Mario 64 Así que vamos a darle ¡Mirad qué guapo se ve! ¡Dios! ¡Pero si tiene! ¡Míralo! ¡Tiene la misma hidrofobia que... ¡Que y yo, Juan! ¡Sale hidrofobia y hidrocefalia, que diga! ¡Míralo! Un poquito alto, ¿no? Espera un momento Bueno, igual tiene hasta... ¿Habrá hecho hasta Mefu? Bueno, esta gente es que... Estamos hablando de profesionales, ¿eh? Estamos hablando de profesionales, esta gente sabe Un poquito alto, ¿no? Todavía Ahora un poquito bajo ¡Vaya musicón, eh! Ya, hidro... Bueno, igual también... Igual también tiene hidro ¡Oh! ¿Veis la cantidad de detalles que hay? O sea, el salto está súper bien hecho Pero si os dais cuenta, cuando le doy a saltar La... El personaje se hace como... Se apepina ¿Veis? Para dar ese efecto más de... Y cuando rebota, igual, tío En el suelo Para dar ese efectito de... De que realmente... ¿Sabes? Para darle un puntito, tío Toma ¡Oh! ¡Que tiene el dash también! ¡Mira! ¡Y tiene lo de modil también! Bueno, 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 bueno ¡Vaya fantasía, tío! Pues vamos a jugarlo, tío Vamos a ver qué tal Oye, tiene muy buena pinta, ¿eh? Vale, puedo hacer el rebote ¡Ah! ¡Con el R1 te agarras! Pero igual lo puedes leer o algo No Vale, con el R1 te agarras ¿Puedo subir por aquí? Sí, míralo Vale, pillamos las fresas como en el juego original ¿Aún tienes que jugar a Celeste? El... ¡Buah! Pues, de verdad, jugad a Celeste porque es un juegazo Y no os vais a arrepentir Pero vamos, ni mucho menos, ¿eh? Ya os digo que... Es un gran, gran juego, ¿eh? ¡Tuma! ¡Hace mucho frío ahí afuera! ¡No puedo ver! ¿My farts? ¿Sus pedos o qué? O sea, que puede ver sus pedos, dice No, puede ver el aliento, ¿no? Entiendo, el... Eh, está bien Me alegro de verte, abuela Ha dicho puedo ver sus pedos O sea, no me he equivocado La madre que me parió ¡Ey! ¿Qué pasa, chavalilla? Bueno, dice Kido, ¿eh? Cuidado Bienvenida de nuevo Eh... Ha pasado un tiempillo Sí, está ocupada Ya he escuchado Dice, pequeña... Pequeña pantalones alegres Eh... He escrito... ¿No? He escrito un libro No, ahí hay un libro escrito Ah, o estás escribiendo un libro, ¿no? Mmm... No es una gran cosa Bueno, ¿y qué haces aquí? Eh... ¿Estás preparando algún tipo de gran proyecto? ¿Algún gran proyecto y demás? Eh... No, hay... Uh... Bueno, estoy intentando pillar un... ¿No? Estoy pillando... Estoy intentando pillar el ritmo al... Pillar cositas para el libro Bueno, que sí Que mucho texto Vamos Que no hemos venido aquí a leer Pero no puede... Vale, ahí dice nada Esto me dice... Eh, espérate Quita esto Vale, ahí tengo la fresita que he pillado Ah, que está muy tranquila Está tranquila ¡Hostia, no! Otra vez aquí Vale, no pasa nada Y el tema... Ah, lo único que aquí escalar no nos consume Es que antes... La liada Tío, pero no está nada mal, ¿eh? Para ser el juego que es Suicidarnos en lo nuestro Sí, sí Uy, parece como si eso se rompiese ¿A que sí? A ver Ah, vale Ahora, ¿no? Coges este No Igual se rompe eso Que va ¡Ay, que son pinchitos! No me he dado cuenta Pola la mínima que puede tirándose Sí, sí, ¿eh? Lo malo de la cámara aquí es que no ves una polla Ah, vale Ahora mejor, ¿no? ¡Ah! Ya no me acordaba de esa mierda Dios, ¿cómo corre eso? A ver En este juego de normal Es muy fácil Matarte ¡Nooo! Vale, no ha pasado nada Tío, ¿qué quieres que te...? ¡Socorro! Tío, a ver El juego es 3D La cámara es la que es Y... Uy, la verdad es que De vez en cuando Se acerca demasiado, tío Para mi gusto Ah, claro, cabrón Por aquí ya no puedo ¡Ay! Que quiero romper el cristal ese Vale ¡Oh! ¡Oh! ¡Los casetes! ¡Los casetes! No me jodas ¡Como los niveles del Mario! Me cago en todo con la musiquita y todo, tío Se te va la olla A ver, la profundidad Es difícil de pillar, ¿eh? Tío Me cago en mi puta vida Es que ahí me da la sensación De que no llego Y de pronto sí llego Y de pronto no llego Ahora voy y me paso, tío Antes no he llegado, ¿vale? De normal Y ahora voy y me paso María, ¿qué pasa? Guaya juegazo, ¿eh? Pues yo me fumaría este juego ¿Veis? Como que se queda a medias El hijo de puta Bueno, la Tío, porque hay veces que llego Y otras que no Es que la cámara me vuelve loco, tío Para que veáis lo difícil que es Hacer una puta cámara en 3D, ¿eh? Ya, lo de la línea Ya, pero la línea de puntos Me refiero No la veo tanto, ¿eh? ¿Veis que ahora no llego, tío? O sea, si me doy el esprincito ese Me paso, tío Y si no Hay muchas veces que no llego O sea, o apuro mucho el salto Pero ahora no voy a llegar, tío No, pero salta Ya lo habíamos hecho Ay, a veces Es que el problema es que De lateral salta fatal La cabrona ¿Sabes? Pierdes mucha distancia Cuando Da el dash Y está de lateral Uf, cómo cuesta, tío Yo creo que es un poco malo No, no, no Te lo prometo, ¿eh? Es que cuesta, ¿eh? ¿No veis que ahí pierde un poco el este? No llego No sé por qué Me ha quitado el Ay, no ha llegado a pillarla, tío Pero, tío ¿Por qué la cámara no se pone...? Tío Quiero que la cámara se quede así Así, recta No te muevas Es que ¿No veis que no salta la cabrona recta? En cuanto gire un poquito la cámara se... No, es que... Ahí llego o no llego Y ahora se pasa De verdad no tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? Qué bien lo hicieron en Super Mario, tío Qué bien lo hicieron en Super Mario En serio Suena a coña, ¿eh? Pero qué bien lo hicieron Píllala Su puta madre Pensé que no la pillaba, ¿eh? Pensé que no la pillaba Pero lo hemos hecho Vamos Y eso como coña, tío Entre que no veo un nabo y demás, tío Me he movido lo justo para no hacerlo Uy, la cámara aquí Es horrible Primo Se nota que está hecho en una semana, ¿eh? Se nota que está hecho en una semana, ¿eh? Pa' bien y pa' mal Ah, vale Igual tenía que haber dado ahí, ¿eh? Yo también Si puedo no pillar ninguna bandera Mejor Uy, qué gilipollas Que por ahí no es Pero vamos Celeste es increíble De hecho que está Este no está mal Pero Se nota que Tiene lo que tiene Vale ¿Qué está pasando, tío? ¿No lo pillo bien las cosas o qué? Vale Vale, esto es facilito ya Venga Es aposta Exactamente No sé cuántas No sé cuántas fresas habrá Ay, me devuelve Oh, detallito Nah, tío Vaya genios A ver ¿No puedo? ¡Se cae el cartil! Uy, pero Hijo de puta Se cae Pero si yo lo Tío gracioso ¿Y tú a dónde me llevas, primo? ¿Ahí hay algo más? No Ok Tí, 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 tí Tí, 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 tí Fua Fua, fua, fua Deja Vaya locura A ver El juego trata de esto O sea, no de matarse Sino trata de Trata de Intentarlo, 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 intentarlo Y superar esos momentos De hecho, es que El juego Con sus mecánicas Es una enseñanza, ¿no? A la hora de lidiar con los problemas Con la depresión Y con Pues ciertas cosas Igual esta No, esto no lo rompo, ¿eh? Porque mucho que A ver Uh, qué guapo Me impulsa Sí que me impulsa Tiene inercia también Vale, voy a romper esto Pasa pic Tú Tú, 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 tú Tú, tú Otro Espérate Espero que estoy preparado Es que el problema Son las unidades de distancia, tío Joder, tío Es que no gira, tío O sea, ¿veis? Cuando hace el dash Es Súper rígida O sea, en la dirección en la que haga el dash En la dirección en la que haga el dash Ahí va a ir, ¿eh? Y luego, ¿qué hago el dash, tío? Y me quedo ahí ¿Veis lo que os digo? Buah Y ya la cámara se ha movido Ya olvídate Ahí tengo que pillar inercia Y saltar Hostia, tío Ahora va y se pasa, tío Es que no es coña, ¿eh? De aquí ya me cambia la cámara Y olvídate Grande aquí ¡Felicidades! ¡Qué! ¡Se me cambia la cámara, tío! ¡Qué coñazo! Ojalá se pudiera No es coña Dejar la puta cámara fija, tío ¡Vamos a ver! Vale Esta mierda me va a llevar por el camino a amargura, tío Espera ¿Qué te pasas, tío? Sí que a veces no llega A veces se pasa No tiene punto medio esta niña Pelinantes ¿Qué coño vas con el dash, tío? ¿Qué coño vas con el dash, tío? ¿Qué hay veces? Si yo eso lo único que le pido Es que el puto Es que el puto dash Nada No me acuerdo Lo único que le pido Es que el puto dash vaya A donde yo indico, tío Tengo que como mantener Un poquito en el aire Que gira por ejes No sé si me explico Tiene como No, no llego, tío Tiene como ciertos ejes ¿Sabes? Fijos O sea, no tiene Rollo 360 60 ¡Vamos! O sea, como le das trampas O no llega Así es Estamos Vale Esa la tengo pillada Esta cinta también Vámonos Estos son los carteles Que te dicen Ánimo No sé qué No lo leas El secreto Vale Cuando tal Es un tip De raíz Analógica Control de cámara No, ¿en serio? ¿Ves? No, te he dicho que no Igual no es un buen tip A ver Sí De grito a tricky jump Is finding the right ¿Ves? Es encontrar la buena perspectiva O sea, jodidos Un nuevo genio Qué crack Vale, vamos para allá ¿Esto qué es? Igual tengo que caer Desde alto Espero caer No Tampoco Igual es por aquí, ¿no? Sí Sí Secreto No No, que hay para Si estaba girando Para el otro lado Qué hija de puta Qué hija de puta Qué hija de puta Se ha puesto a girar Para el lado Que le ha salido De los cojones Ah Pilla esta Anda Y si morimos Salimos de aquí Me pase Me pase Ahora Vale, ya está Eh, eh, eh Me la lía Bien hecho Bien hecho Tío, quería ver si cayendo desde ahí Joder Me llevo los pinchos Tío, madre de la madre Te quiero ver si No Tío, qué coño será esto Tío Mira Jaja Bien Lo manoseo Me entiendo que esto Oh Hostia Algunos se caen Otro no No Joder Joder Todo es difícil Pregunto Hostia Me equivoqué Si esto parece fácil Tío Me llevo ahí Vale A la primera Vale Ahí veo cositas también Joder Pues es más largo De lo que pensaba Luego como tiene un montón De secretitos El juego Y demás Pero yo Creo que las fresas De esta zona Están todas Ya finiquitadas A no ser que haya alguna Por ahí Secretísima Vamos a ir por aquí Tiramos los carteles Ah Este no se cae Puedo subir encima Que acaba de pasar Joder tío Me doy con el borde Y me resbalo Me doy con el borde Tío Tu colega El que no tiene Ningún tipo De inercia Me la liaron Wey Si no ve Tranquila Tranquila Tranquilidad Tranquilidad Ok Vamos a ver todo No tenemos prisa O sea Tengo que ir Dos más O sea Realmente Tengo que ir Para adelante Este sábado mejor Pero de que coño Tío No sabía que había aquí Claro Era secretito Qué bueno Y eso Qué coño Era Tío Eso se rompe Se cae Tío Tengo que ver Dónde coño Están las banderillas Para no tener que Tener que volver Siempre al mismo Puto Sí Tío Coño No No hay aquí Un guardado Ah sí Sí que lo hay Ah Esos son Dos dases Vale No Cuando se me pone El pelo morado Son dos dases Si no me equivoco Me lo tengo que guardar Para eso Qué pagas Cómo se las se ven Está genial Pero ahí no llego Entonces Tengo ahí una marca Que me devuelva Los dases Pregunto Es que si no Claro es que A lo mejor no No he ido los dos Y aquí necesito Dos dases Sí, sí Pero es que no llego Sin Vamos No lo digo yo ¿Y por aquí qué hay? Es que no llego Tío O sea Ni siquiera con los saltos Normales Apurando un montón Parece que me quedo En el bordillito Voy a intentar agarrarme Ya ves Me tengo que agarrar Está tan justo Ahora va y no se agarra Pero si es que no me deja Tío Este me parece imposible Igual es por eso Por lo que me parece imposible Vale, este se cae también Es que encima No puedo saltar varias veces Ahí para hacerlo Tío Tío, prometo que ¿No era que si daba dos En los trampolines Se recargaba el dash? ¿En el trampolín dices? No Ya lo has visto Qué va Qué va, qué va, tío Es que aquí tienes que llegar Sí o sí Sí Es que encima Luego hay que subir, tío Y no me da Ni para subir Por las plataformas ¿Ves que encima Ves que se da con el bordecito Que le tengo que dar A agarrar ahí? Y es que no llega, tío Ahí no llega tan alto No sé lo que ha pasado No sé lo que ha pasado No sé por qué Ahora he saltado más que antes No tengo ni idea Ni idea tengo Ni la más remota idea, tío Qué cabrón Vale Pero bueno Lo hemos hecho Mira, hay una fresita también Ojo, qué juegazo Vale, estoy viendo abajo A ver, qué dice este men Nada, lo de los dobles altos Vale A ver, aquí viene un tip Y you want to look up Zoom de cámara All the way Vale De que mires, ¿no? Hacia arriba con la cámara No vaya a ser que veas Cosas que no Que no te esperabas, ¿no? Un vistazo por aquí Qué graciosa es Escalando Uh, que caen piedras, ¿o qué? No, que se cae esto Corre, niña Vale Es que está lleno de secretitos Hostia, las plumas Creo que me Que eran Eran dashes automáticos Sí Uh, era volar Hostia, no me acordaba Claro Hostia, ya Pero es que Ahí tenemos que ir haciendo Malabares Buenarda Que ya Estoy pillando el rollo Acabo de ver una ahí Al otro lado Eh ¿En serio? Eh Pero bueno ¿Puedo subir aquí? Eh No Pero niña En fin Bien Mira dónde hay Pues que hay una ahí Oh Oh Mira dónde hay Chaval Mira lo que hay que hacer Hay que meterse por aquí Por aquí Por acá ¿Qué dices, tío? Joder Qué ida de olla Chaval Hostia Había salido ¿Qué dices? No Estaba a punto ya De pillarla Joder Se da con el piquito ese Ahí, eh Tío Que no quiero Llegar a ese pico Pero Eh Se ha chocado, tío Ha sido rarísimo, eh Vale Buenísima Guay Hecho Vale Hay bastantes más Ahí veo Una cinta de caseta Que entiendo que es por aquí Bueno Espérate Por aquí hay más cosas Entiendo que desde aquí Para allá Sí Vale Esta va a ser complicada Seguro Uy, qué son esas monedas Habrá que cogerlas Habrá que cogerlas todas Me quiere joder Sí Sí Hostia Es que si saltas En el momento adecuado Oh, qué putada Qué putada Iba perfect, eh Hostia, es que el control que tienes que tener Porque tienes que ir Yo tengo que ir moviendo la cámara Conforme salto ¿Sabes? Adecuándomela Parece que no, pero ¿Veis ese salto? De pronto Es que lo de adecuarte la cámara Es la putísima clave Joder Será que llegaba Pues lo he hecho demasiado bien Para el principio, eh Es ese puto salto, tío No me queda claro, eh Cómo consigues ese puto salto Creo que es en el timing perfecto En el que caes Ahora sí Qué guapo está el huevo, tío Estoy flipando, eh Mira qué salta El día ahora No No te vayas al borde Si imagináis que no necesito pillar las monedas para nada Me tienen aquí entretenido Menos mal que la musiquita es buenísima Es que es rarísimo Es como si saltase para atrás Míralo ¿Veis esa mierda? Vaya fantasía, eh No Iba perfecto Vale Es que El problema es que eso te cambia el salto, tío Claro Y como no estés un poquito pendiente a ese Cambio por completo Es una movida, eh Se viene liada No Tenía que haber ido al de ahí Puta madre Se había abierto, eh Vale Vamos Es eso justo, eh Uf Es que ir así Sin cambiar esto Al no ver Ay La profundidad es una movida, eh Es que igual que el celeste original, tío Ver a alguien hacer un speedrunner De esto No sé, un speedrun de esto Sí que es una preciosidad, tío Chaci Un дивo Sino Un 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 L Un Un Sudándome las manos Sudándome las manos Ay, te ponen esto para volver, ¿no? Sudándome las manos como un cabrón Pi, 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 pi Pi, pi, pi Voy a tener que haber ido a otro sitio A morir mejor, claro Mira, ya hay otra Pero esa no tiene más Uy Esa no tiene pinta de difícil, ¿no? ¿Podría llegar por aquí? Yo creo que sí Ay, me quería Quería subirme al travesaño este Tío, ¿soy incapaz o qué? De subir ahí Ah, vale, tengo que ir por ahí, por fuera Vale O sea, realmente tengo que ir por aquí Vale, vale, no te rayes ¿Creéis que...? Ah, bueno Igual sí No suban más Menudo tarada Vale Nada por subir Ah, cabrona Vale, aquí hay Ah, aquí hay una que... Que ya tenemos ¿Y cómo coño tengo esa? Si no la puedo coger Así está el infinito, voy a estar Voy a echarme un vistazo por aquí Vale, esto hay que subir Entregue... Hostia, tío Puto juego, macho A ver, que vea un poquito Ah, vale Pero puede ser que esto vayamos por otro lado A esta zona Sí que puede ser, ¿no? Que se vaya por otro lado Pero suyo sería ir para allá Eso es lo lógico Vale, ese cassette ya lo hemos pillado Sí, voy para allá Vale ¿Pero a dónde coño voy? Por aquí, tío Ah, esto es el principio Esa es la parte de antes Vale, pero aquí no llego Con un... Con un dash normal no llegamos, ¿no? Ah, no llegamos, tío ¿Podremos subir aquí? Una polla En fin Y esta maravilla de juego Ha salido hoy Celeste64, amigo No te digo más Tú, tú Tú, tú Tú, tú Vale Esto es con la mecánica del... Esto es con la mecánica esta que hemos dicho antes, ¿eh? Tío, pero de verdad Que es imposible La puta mecánica esta Es corriendo para atrás Vaya movida, chaval Veis la historieta, tío Lo difícil que es Vale Necesito espacio Ah, vale Y ahí tengo que hacer un dash Ok Es así, pero... Oye ¿Pero por qué justo ahora no lo has hecho? ¿Pero por qué? No Qué difícil No, pero haz el dash, cabrona Vale, espérate Porque me tengo que matar Una vez que se cae la plataforma Podría volver arriba, la verdad Tío, no sé por qué no me... Es que no se ve una mierda, tío La madre que me parió Un momento ¿Qué me estás diciendo, tío? Que tengo que caer ahí Y me tengo que ir a las... ¿Qué dices, tío? Encima las marrones se caen Buah, no lo hago ni de coña, chaval ¿No? Bueno, a lo mejor sale ahí una plataforma Dime que vas a estar todo el rato Vale Hostia, qué cabrón Qué hijo de puta ¡No! Niña, no Niña, no Niña, no Joder A ver, pillar todas es una movida Oh, sí, dame esta bandera Por Dios ¿Qué dices, tío, cabrón? Vale Vale Soy el negro, tú El del meme Bocatito de lomo No tienes vergüenza Joder, tío Comiéndote un bocata de lomo, tío Así del tirón De gratis Y no dándonos ¿Para qué? ¡Uuuh! No, ni me preguntéis Qué acaba de pasar Ni me puto preguntéis Qué acaba de pasar Tío, que acabamos de vivir Por favor, que no se rompa la plataforma Es lo único que pido Bien Hostia, dos dases Pero, ¿a dónde, cabrón? Joder Horrible esto ¡No! ¡No! ¡Estaba bien! Lo había hecho bien Coño, pero es que no se ve una mierda Hasta luego Ahora voy y me he pasado, ¿eh? ¡Bum! Es que Le pasa como a Hollow Knight Si estás en la esquinita No salta, ¿sabes? Como que se resbala Justo Joder Y que yo salto al límite también ¿Ha sonado un timbre aquí o en mi casa? Aquí no Aquí no Ya te digo yo Que no porque la tiza Hubiese ladrado Y otra cosa, ¿no? Pero yo tengo aquí doble timbre Doble timbre La tiza está dormida ¿Qué hace? ¿Pero qué haces? En fin Volvemos a empezar, ¿vale? Que os he visto que no estabais atentos ¿Vale? Qué guapo Ahí la cámara aquí Se ha puesto Se ha ponido nerviosa Es que Bueno, pues nada Otra vez, ¿vale? Porque no os he visto Es que no estáis atentos Es que no estáis atentos Yo hasta que no esté todo el mundo Atento en el chat Su puta madre ¿Por qué me pongo nervioso Ahora aquí, tío? Esto lo he hecho a la primera Antes Vale El problema es esto, tío No, no, pero es que ¿Qué va, tío? Es que tengo que llegar al ¿Qué dices, tío? Es que como no sea La puta madre Que te parió No Si está a punto Vale, pero es así, ¿eh? Si está a punto, niña No Me quedan daces Me lo gasté Todos Me lo gasté en droga Vale, buenísimo Mejor salto de todos Vamos Estáis atentos ya, entonces Pero, tía Celeste, me cago en mi puta calavera, ¿eh? ¿Cómo no vas a tener depresión? Ni el salto básico, tío Joder Bueno, pues nada Que no hay un puto salto normal, tío Ahora A unos no llegan Otros cortos Otros largos Otros tal Eh, buah Metió ahí el hiper mega salto La cabrona Y casi me la lía Todos esos cristales Habrá que pagarlos luego, ¿eh? A ver si te crees Que eso va gratis Es que esto hay que hacer El saltiño grande ¿Sabes? Pero, tío Joder Es que me cojo la plazaforma Y justo se resbala Justo veis Se resbala la cabrona Está hecho ya, tío Si es que está hecho Está hecho El problema es Aquí Igual me viene mejor Hacerlo así Ni de coña, ¿no? No se ha agarrado Ahora, tío No he llegado No es mala No es mala Es que es lo que hay, tío El tema de la cámara Pues bueno En cámara y en los controles Del DAS Pues, oye Ayuda lo que ayuda Vamos a ver ¿Cómo te vas a caer En el puto Salto Sencillo, tío Es que Buah, cagaste Nada, tengo que caer Tengo que caer Porque me he quedado Porque conforme salto Voy moviendo el Claro, con la misma Con la misma mano Vas dando a los botones De salto Y a la vez En el salto Voy dándole al analógico Para mover la cámara Todo el rato Es que si no No lo haces, eh Lo tienes que ir coordinando Ahí Está muy guapo, la verdad Sí es verdad Que desde este lado Lo haces mejor, pero Ahora sí Ahora sí Joder Una polla ¿Para qué coño Subió aquí entonces? ¿Para llegar ahí o qué? ¿Para qué hemos subido aquí entonces? Nada Por las vistas Que ahí tiene pinta De que vamos a poder subir A la isla de Yoshi ¿Te imaginas? Ah, bueno, sí No, pero sí Sí que tendrá que ser ahí, tío No queda otra ¿Te imaginas que hoy me caigo ahora, tío? Oh Eh, mi yo oscuro ¿Por qué pone 52-33? No vamos a echar una carrera con esta Ni de coña Ey ¿Qué pasa? ¿Qué tal estás? Meh ¿Estamos realmente haciendo esto? Sí Creo que lo estamos haciendo Tú siempre estás haciendo cosas Duras, difíciles Sí, supongo ¿Por qué no podemos ser felices? Bueno, ¿por qué no puede ser Eh, ¿por qué no simplemente puede ser feliz? Eh, ¿has cruzado todo esto, no? El dolor y el cambio No tengo ni idea de ¿Por qué no me siento asilfecho? O ¿por qué no se me satisfacen Todas estas preguntas, no? O sea, que me preguntes Ah, bueno No lo sé Pero si me preguntas, ¿no? No puedo quedarme Simplemente Dando vueltas en círculos, ¿no? Digo, al final del día Te sientes bien Dice 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 Supongo que eso es una razón Para Es una buena razón Dice Puedes venir conmigo Si quieres Venga Tengo sitio para ti Dice No te sientas mal, ¿no? O algo así Eh Ya sé lo que necesitamos Gracias por venir hasta aquí O a por mí Venga, vamos Toma Eh, ahí está el novio Es el final, ¿eh? Google traduce mal Pero por lo peor Tú verás ¿Qué esperabas? ¿Realmente esperabas otra cosa? Oh Mira Un casete ¿Realmente esperabas otra cosa, tío? No ganó el suficiente dinero, tío Para ser Para ser bilingüe Lo siento mucho Igual ahí no tenía que haberme metido el dash ¿Verdad, Lisa? A ver, a ver, a ver Me estás jodiendo Hostia Lo que me pides Sí Me cago en mi putísima madre Vaya salto de mierda Eso es lo que primero, ¿eh? Pensad que esto lo vamos a tener que hacer Toda la vez que muramos, tío No, no Tengo que hacer el dash ahí Horrible, ¿eh? Pero, tío Ahora no llego En el salto ese Pero, ¿por qué no te agarras? Es que no se agarra la zorra No se quiere agarrar Agarra Pero que eso está muy arriba Me cago en... Me cago en... Pero... Se agarra y se haga con los pinchos Imposible Agárrate O abrázame más fuerte No te muevas más Pero, tía Los pinchís Lo bueno es que aprendes, ¿eh? No, no te queda otra Hostias Nooo ¿Quién me dijo? Pero bueno Pero, ¿cómo me haces esto? Eres un traidor, hijo de puta Cabrón, videojuego Bozorra No, no se agarra Oye Venga, coño Ahora me doy con esos pinchos No me he dado nunca Ya, ahí salta un poquito Desmadre La cámara no me va a volver loco, ¿eh? Casi Es que esto es una locura, ¿eh? ¡Pero no subas! Es que ahí tengo que mover la cámara Pero luego el analógico Tengo que dejarlo quieto ¿Sabes? Cuando voy a la pared Porque si no Se te va Pero, ¿cómo vas a pedir hacer eso, tío? Vale, tiene que ser por otro lado, además Espérate, no, no Espérate, espérate Espérate que no tengo gas Claro, claro ¿Estáis viendo lo que hay? Geno, tío Eso para hoy No Subas más Que no tengo gas Aquí tengo que llegar sin el gas Ah, no, no, no Vale Vale Vale, vale Que no De verdad Quiero llorar, ¿eh? Quiero llorar ¿Y ahora qué? Hoy la madre que me parió Creo que este es el más difícil de todos, ¿eh? Me sudan las manos Que flipas, tío Sufre Joder Menos mal que pensaba que era un jueguito corto De Diez minutos Esto cuenta como juego pasado Pero como Dios, ¿eh? ¡Ah! Y la haces para el otro lado, cabrona La verdad es que cuando la haces te sientes súper bien, tío Pero Vale, no hay prisa, ¿eh? Es que luego tengo que volver Que se te va a la boya Claro, pero es que aquí Esto Es que sí Salto muy arriba Uf Pero es que si salto también muy abajo Flipas, ¿eh? Me caigo Vale Entonces Supongo que es desde aquí ahora, tío Qué cosa más loca, tío ¡Puta madre! Buah, chaval Esto es casi imposible, tío Madre mía La que tienes que liar Una polla La que tienes que liar Para llegar Joder Este es muy difícil, ¿eh? No sé Igual este tropeamos, ¿eh? Bueno Madre mía Si ya están los pinchos Igual este tropeamos, ¿eh? Pero ¿Qué coño haces? Qué miedo ¿Qué miedo? Pero ¿Por qué no se engancha? ¿Me tengo que poner en el bordecito? Muy en el bordecito ¿O qué, tío? Es que no No sé Igual no es por ahí el salto, tío No 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 No, 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 no. Parece como que se mete y suena mal. Eso huele mal ahí, ¿eh? Pero bueno, ¿qué ha pasado ahí? Pero bueno, no hay más. A veces que no se agarra, tío. Creo que si hago el dash como muy pegado a la pared. O moviendo algo el analógico y demás. Y demás no quiere, tío. Demasiado. Es que parece que esos movimientos de la cámara los hace la cámara. Que va, que va. Esto lo estoy haciendo yo con el analógico todo el rato. Nah, este dropeamos, ¿eh? Voy a intentar un poquito más, pero es que no... Buah. Encima ahora me va a salir al revés. Es que no me sale ni esto. Aquí el hijo de puta, cuando voy girando así... De vez en cuando, tío. Se mete ahí en el... Se mete mal. No sé por qué. ¡No! ¡Siga subiendo! ¡Para! Es que... Es que, claro, tienes que mover al... Uy. Tienes que mover al... A celeste. Y a la vez... Tienes que pararlo ahí cuando esté... ¿Sabes? Tienes que moverlo en el aire un poquito. Pero cuando estés en el bloque, tienes que pararte. Porque si no, la sigue moviendo. ¿Sabes? En la pared. Y entonces... Por eso me digo los pinchos luego. O sea, es como que me sujeto y voy para arriba. Y entonces, me pincho. Es increíble lo que tienes que hacer en estas zonas. Cosa loca, ¿eh? ¿Vale? La verdad es que que se les haya ocurrido esto a estos locos... Ya les vale, ¿eh? Es que esto tiene que ser aquí, tío. Es que no puede ser en otro lado. Y vamos a pillar más altura. Aquí. Es que no lo veo, tío. Tengo que verlo, tío. Ahora sí. ¿Ves? Pero porque le ha ajustado que flipas. Sí, pero ¿y entonces? Una polla. Tengo que tirarme y... Buah, chaval. Tengo que tirarme y caer en la otra. ¿Qué dices? Y luego hay un dash doble. ¡Qué salvajada, tío! Lo más cerca que hemos estado, ¿eh? ¡Qué salvajada, tío! Tío, a veces que me da la sensación, digo... Que atravieso las cosas o qué. Oh, no llego. ¡Qué va, qué va! Es que si al principio Ya estás loco, tío Bueno Cada vez pasan cosas nuevas, tú Vale Cuidado que te... Sí, que es que iba muy alto Igual me doy con el... Lo suyo es ponerse siempre Acostumbrarse a la cámara Siempre a dejarla en el mismo sitio Porque si no... Vale Creo que estoy preparado, ¿eh? No, no te muevas más No, no te muevas más Qué sadomasoquismo Hay que tener en este juego Más loco que Super Mario No te subas más, coño Vale 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 ¡Vamos! 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 No, que te pinchas ¡No! Te pinchaste Te pinchaste Joder, me encantaría hacérmelo, tío Pero... Veo que está ahí Está cerca Pero... Es que es mucho, ¿eh? En cuanto no voy con la cámara Como a mí me gusta Cotoclo Bueno, y si voy con la cámara, dale ¿Qué? Bueno Esta es la otra versión Tío, es que... Es que tienes que estar todo el rato con el analógico izquierdo Manteniendo la dirección de Celeste ¿Sabes? Pero claro, cuando llegas al bloque Te tienes que parar Porque si no, subes Y es como... Ahora me muevo, ahora me paro ¿Sabes? Es en el momento justo No puede ser en otro Y ahora la hija de puta No se agarra Nah, este... Nos vamos a tirar aquí Pero... Joder Hace cosas raras ahora, tío Este creo que... Por no tirarme aquí toda la vida Es que está cerca, pero... Joder, es que es muy complicado, tío Es muy, muy complicado, tío Ay, me equivoca de botones Me equivoca de botones, tío Los he confundido, tío El de agarrar y el del sprint Joder, vaya momento para confundirlos A mí te digo No podía haber otro momento para confundirlos Lo he hecho difícil, ¿no? Vamos a ver lo siguiente Tal vez lo hago más rápido Eso sí, claro Me estoy aprendiendo, tío No bajes, coño Ha bajado y se ha caído por el bordillo Otra vez me he confundido Ya estoy ya en saturación Ya, eh Estoy en el límite ya Mental Ya estoy en el límite mental, tío Uf, me ha llevado de milagro, eh Es que me da la sensación, tío De que como no me muevo Tío Tengo que probar a caer Sin mover el analógico Y confiar en que llegaré Pues siempre lo muevo un poquito Y yo creo que ese movimiento La saca de la línea Del bloque ¿Sabes? Venga, tío Si llegamos hasta ahí, fácil Hasta ahí llegamos, tío Ya llegamos súper rápido, de hecho No, tío Va y sube, tronco No sé por qué no he hecho el stream Matea, no te rías que te veo No te rías que te veo Sinvergüenza Ay, me ha vuelto a hacer el lío de antes Es como que voy demasiado pronto Coti, tú tampoco te rías, eh Esto es muy serio Me río yo, eh Cuando haces ese Cuando estás haciendo la enojid del Hades Uh, que te caes Te frenes, coño Niña Dulce niña Piensa que eres joven Para caerte Vamos Ya me la suda todo ya Me voy volando aquí Un poquito Y se va con los pinchos Pero qué haces, narcotraficante Hija de la gran puta Si no te he movido La musiquita es la host No Perdí la inercia Eh, por hablaros Joder, esto lo hago ya Que vamos Parezco un proto Hola, ahora se ha ido súper lejos Tío, la puta cámara Hija de puta Es que si no mueves la cámara Es más difícil, tío Ya te lo dice el puto O sea, ahí salta en la pared Y me hago los pinchos ¿Y el impulso o qué? ¿Mi padre o qué? Ok Mira, aquí está la buena Casi nos agarra ¿Creéis que? Es que igual es El problema es que hasta que no pille el rollo de eso Ya no se agarra Pero tío De frente para los pinchos No, si Ah, bueno Ya, que de frente que me ve como los pinchos Yo qué sé Pensaba que era un tip Para decirme, ¿no? Tienes que Si quieres que vaya de frente a los pinchos ¿No? A matarme Es eso Buen tip Claro Tips rollo Eh, lo que tenéis que hacer es Hacerlo bien Y ya está Si lo haces bien Eh, te sale Ponte de frente Ponte de frente Déjate caer Claro Los típicos tips de No, si ya Si yo también quería Esos son buenísimos, eh Muy de souls Muy de los souls Lo que tienes que hacer es que no te ve Cuando ataque Le esquivas Tú cuando ataque Le esquivas ¿Por qué no te agarras? ¿Por qué? Vale, creo que es cuando Antes de que pille inercia Ni siquiera O sea, antes de que se mueva justo Menos mal que esto lo hago ya En medio segundo, eh Si no Acabaría hasta la polla Vale, un momento No hay prisa No hay prisa Pero Para, coño Para Para Hija mía Déjame hacer eso Por lo menos Déjame morir De un incanto Vamos De instalar el juego Y go Estar de igual Exactamente Yo tendría que estar ya Con el puto Yakuza Pero Aquí estamos Con un puto videojuego Que han hecho en una semana Y que me va a durar Doscientas Puto Fucking horas Pero Yara no se agarra Pero ¿Qué te pasa en las manos? ¿Qué tienes muñones? Sí Tírate al vacío Sí Sí, eso es Muy bien Vamos Iba a ser juego cortito, eh Diez minutos Alguien dijo diez minutos, eh Claro, diez minutos Si no haces esto Esto es secundario, eh Todo se ha dicho Todo se ha dicho Esto es secundario Este mes no se juega nada más Me convierto en un speedrunner De este juego No llegas No llegas Porque has dejado demasiado ¿Ves? Ahí lo Ha dejado demasiado en el aire Ahí yo soy consciente De ello De sus limitaciones Ya, pero esto es increíble Como lo hago ya, eh Eso te digo yo Que me cascaba cinco pajas, eh Entiendelo Tío, y eso lo he hecho la primera puta vez Lo de... Bueno, la segunda, ¿no? Lo de... Lo de caer en el... En el otro En el pequeñito Que te dejo los pinchos Yo diría que es justamente aquí Tío, que eso no me sale, tío Que es que no me sale, tío Que esta hija de puta se mueve, tronco Para atrás o para adelante No me digas Según la salga del coño Se mueve, tío Y no me da, tío Yo creo que... Es que no tengo No tengo la sensación de saber Qué coño tengo que hacer ahí, tío Si me tengo que mover Si no Si tengo que tal Porque es que... No, no se ve bien Visualmente no queda del todo entendido ¿Sabes? No queda... ¡Oh! Vamos ¡Tip, ti! ¡Buah! Demasiado pronto ¡Buah! Ya ves, casi me como los pinchos Tenía que hacer un giro raro Es que tiene que ser siempre En el timing Que el puto juego quiere, tío Espera Cuando cambies la cámara Te cambia el... ¡Buah! Pues sí ¡Vámonos! Nada, tío Es que es muy... Es complicadísimo Piensa que sí Pensad que este es de los más difíciles Este debe ser el más difícil O de los más difíciles Puede ser uno de los últimos Vale, vamos a ir a ver al boyfriend Y terminamos la movida, tío Es que si no... Pero ¿cómo coño llegó ahí? Por cierto Ah, bueno, igual no es... Igual pillar al boyfriend No es el final, eh Igual este era el final Ah, sí Este era el final ¡Gran juego! ¡Gran juego! ¡Al Blue Fire! ¡Qué va, qué va, qué va! Aquí sí que le ponen audio, ¿no? ¡Qué cabrones! ¡Chill and cool! ¡Pedro! ¡Pedro! Si es un juego de estos De sufrir como un hijo de puta Pedro Damasceno Cuidado No quiero ni verlo Vale, 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 tío Vale que la vi curra un montón Pero déjame en paz Suélteme de brazos Señor desarrollador, por favor Eh... A ver, diría que Venga, vamos a ver al chavalito A ver, podemos ir fácil, eh No tiene pinta de que sea difícil Ir a verle Venga, vamos a ir a verle O a intentarlo por lo menos ¡Sales tú! Entonces no lo juego Ay, pero este no Este me va para el lateral ¿No? Pudo a lo mejor No creo ¿Creéis que para subir aquí? No, pues puedo ir por aquí ¿No hay que subir? Sí, hay que subir Este es el truqui Mirad Es broma Estamos con el boyfriend ¡Strawberry! Tío Oye, que el sonido, eh Tío Ah, me alegro de mucho De verte Mmm Eh... ¿Cómo? ¿Olvidé responderte o qué? A las cartas Entiendo No, que se escribían Ah, está bien Vale Cogí a Alex antes de tal Me llama a todos los... Joder, esa tour de ayer era... Madre mía, estoy yo... ¿Sábados? ¿Sábados, no? A las dos Alex es el mejor Los dos son... ¿Cómo? ¿Has dicho? ¿Los dos son muy gays? ¿Has dicho? O... Bueno, en fin ¡Juegardo! ¿No podemos subir encima? Déjame saltarle encima ¡Ah! Pinchos Morimos Correcto Vale Pues... Muy bien Oye, pues nos lo hemos pasado Oye, está de puta madre Ni tan mal Llevamos una hora y veinti... Ni de coña, ¿no? Nos ponen el reloj ese Pon una hora y veintipico ¿Puede ser que llevamos una hora y pico? ¿Puede ser? ¿Sí, no? La madre que me trajo, tío Pues al final tenía Bastante más chichilla, ¿eh? Todo por vuestra culpa, tío Todo por vuestra culpa Pero agárrate ahí Quería pillar esa... Frambuesilla Esa frambuesa está complicada, ¿eh? Esa está bastante complicadilla ¡Oh! Gol Suelta Pensé que llegó... Sí, ¿no? ¡No! ¡No! Quieta ¡Bien! Ya, llevamos dos horas veinti... Vale Mira, hay otro caset Vamos a ver ese nivel del caset Venga, va Si consigo ir para allá Lo vemos Vale, vamos a... Por si acaso... Bueno, no sé yo Me quedo ahí No quiero Espirin se mete, ¿eh? Vamos a ver esta Que es la última que nos falta de casets O de las últimas A ver, suframos No me jodas El nivel del... No... No... Me estás jodiendo, ¿eh? Te lo digo No, niña, no Vamos A la primera ¡Vamos! A la primera Es que el otro ya me ha curtido El de los putos pinchos me ha curtido Como un hijo de puta Y ahora si mueres Aparece uno de arriba ¿Cuánto dura este juego? Pues mira Nos ha durado una hora y media Y todavía quedan cositas, ¿eh? Bueno, quedan cositas Me queda... Yo creo que me queda una... A lo mejor me he dejado alguna fresa por ahí No te digo que no Seguramente ¿Sabes? Y alguna cosita más Pero vamos En general... Pues más o menos todo Más o menos todo Muy bien Muy bien Está muy guapo, ¿eh? Pues muy guay Muy, muy, muy guay, tío Pues vamos a dejarlo por aquí Y vamos a ir al Like a Dragon Vale ¡Otro juego pasado! ¡Vamos! ¡Otro juego! 40 segundos en Speedrun Claro, pero es llegar aquí Y ya está Sin coger todo Ni tan mal Ni tan mal ¡Vamos ahí con Kiryu! Me ha parecido un juego Hombre Para ser gratis De la gente que es Y en una semana hecho Es especial, ¿eh? Se podría hacer un gran juego Con tiempo, ¿eh? Júgate el Blue Fire Que no voy a jugar nada Que me haga sufrir así No quiero No quiero Por lo menos No sabiéndolo ¿Sabes? No sabiéndolo Es lo único que pido Pero nada, pero está muy guapo Así que Por aquí cerramos El, eh Vale, esta hora y media De Celeste64 Así que si lo está viendo en Youtube Muchas, muchas gracias Y nada Para la gente del inferior Vamos a continuar Ahora con el like Así que nada Chao Vale Y ya está Y terminamos aquí Aquí se termina El videogame De Celeste